En Itagüí, Antioquia, se llevó a cabo una jornada de seguridad vial con responsabilidad social, que pretende concienciar a los motociclistas de su papel en las vías. Desde la Secretaría de Movilidad de Itagüí, venimos trabajando para salvar la vida de los motociclistas. Por eso hemos realizado jornadas de seguridad vial, donde les damos unas capacitaciones, unas prácticas de conducción, porque los queremos vivos. Por eso realizaremos en el mes de septiembre, en el mes de octubre, otra jornada de seguridad vial en bien de los motociclistas. Los invitamos a que participen en esa gran jornada de seguridad vial. Los queremos con vida. ¡Gracias!